Muy buenas noches a todos. Estamos en un lugar paradisíaco, un lugar excepcional, en Algeciras, una ciudad verdaderamente intensa, interesante, llena de historia y estamos en un sitio muy especial. Estamos en el Hotel María Cristina de Algeciras. En este hotel, es un hotel que se inaugura en 1902 y por este hotel han pasado, aparte de los que ustedes van a ver esta noche, que probablemente son de los más relevantes que han pasado por esta casa, pues por este hotel han pasado gente como Winston Churchill, como Franklin Delano Roosevelt, como Charles de Gaulle, como el propio Mariscal Petain, ha pasado por aquí Rita Hayworth, ha pasado Rob Hudson, han pasado personajes de toda condición y es que están en la historia de la política del arte, del cine, ha pasado gente muy interesante. ¿Y por qué han pasado por aquí? Pues porque este es un rincón realmente especial. Aquí, en 1906, para que se hagan una idea, se firma el famoso Tratado de Algeciras, en virtud del cual Marruecos se convierte en dos zonas, cada una de ellas un protectorado. Uno de ellos fue el protectorado español y otra el protectorado francés. Pueden ustedes suponer que en ese reparto a España, por supuesto, le tocó, como casi siempre, la peor de las partes. Pero en cualquier caso, este es un lugar idílico, no solamente por su historia, llena de política, de tratados, de historias, de... En fin, la verdad es que el lugar tienen ustedes que verlo porque vale la pena. Y yo les quiero agradecer a los responsables del Hotel María Cristina, que fue reconstruido después de un enorme incendio en 1928 y quedó, como hoy lo podemos ver, con unos jardines llenos de jacarandas, de araucarias, de yucas, de pinos, de palmeras, de 15 metros. Un sitio realmente precioso y magnífico. Gracias a los responsables del Hotel María Cristina de Algeciras por darnos el privilegio esta noche de poder hacer el programa desde aquí y hacerlo además en estas condiciones y con este entorno realmente precioso.